No te dejes, no te dejes, este es el compañero de ahí. A mí no me va a matar porque tiene que controlar en vez de la... Ven pero ven, ven porque... ¿Bajó o qué carajo hizo? Se quedó escondido, no se movió. Se quedó escondido, me va a coger de sorpresa. ¡Un tiro, un tiro! ¡Dale por tiro! ¡Mierda! ¡No puede ser! ¿Dónde hay un Jampa o algo? ¡Se murió! ¡Se murió ya! ¿En qué momento? Tiene aquí gente a prontar. ¡A el agua! ¿Estás seguro que murió? No, me ha dado por dónde va. No, me ha dado por dónde va. ¿Cómo tú sabes, loco? Te lo maté yo en el aire. No te vi. Si aparece una skin, si aparece la skin, entonces no va a matar. Era futbolista, era futbolista. Sí, yo sé que era futbolista. Sí, el otro tenía la misma skin. Tire otro. En la misma. Tire otro. Tire otro. Un sistema muy fácil.